Y aquí vemos una carne de cerdo a los 3 chiles que queda deliciosa Si te gustaría saber como se prepara paso a paso te invito a ver el video También si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y hacerle click en la campanita Para que te lleguen notificaciones cuando suba videos de recetas como esta Así de deliciosas y tradicionales Los ingredientes que vamos a necesitar para esta carne de cerdo a los 3 chiles Es 1 kilo de carne de cerdo Yo estoy usando carne de cerdo con hueso 3 chiles de árbol 3 chiles anchos 3 chiles guajillo 1 ramita de pasote 3 dientes de ajo 1 ramita de tomillo 1 1⁄2 cebolla mediana 4 cucharadas de ajonjolí Aceite para cocinar y sal al gusto Lo primero que vamos a tostar es el ajonjolí Porque todavía el comal no está tan caliente Para que no se queme, este se quema bien rápido Entonces lo ponen primero Se van a estar moviendo Ya conforme empieza a salir humito ya está No lo dejen mucho porque se quema Entonces conforme empieza a salir humito lo vamos a quitar Lo vamos a vaciar en un plato Y ahora sí vamos a poner a tostar los chiles Van a estar volteando para que no se vayan a quemar más de un lado que de otro Los de árbol se queman más rápido así es que esténlos volteando más seguido Y no les pierdan de vista Entonces ya conforme empiezan a cambiar de color ya los vamos a quitar Empieza a salir humito Y ahora sí vamos a poner los ajos Y la cebolla Los van a estar volteando Para que no se queden nada más de un lado A los chiles les vamos a quitar el rabito También les vamos a quitar la mayoría de las semillas Entonces ya le tiran la mayoría de las semillas Poquitas que se les vayan está bien Y ahorita les vamos a poner agua caliente Para que se ablanden y los muela más bien la licuadora Y ahora sí la vamos a poner por 40 minutos En presión baja y ahí lo vamos a dejar Vamos a ver si ya estuvo Si ya estuvo Entonces ahorita la vamos a freír Ya tengo la cazuela calentando Le voy a poner aceite Entonces ahora sí vamos a moler los chiles Vamos a poner la cebolla, el ajo, el ajonjolí Las ramitas de tomillo Poquita sal Y ahora sí la vamos a moler Como estaba un poco espesa Le voy a poner media taza de caldo Entonces ahora sí ya estuvo Se la vamos a poner a la carne La voy a enjuagar con un poquito más caldo Se le vamos a poner Le vamos a mezclar bien Debe quedar un poquito espesito Así es que vamos a dejar que se evapore La mayoría de líquido Entonces ahora sí ya estuvo Ahorita lo vamos a probar Y ahora sí amigos vamos a probar Esta carne de cerdo A los tres chiles A ver cómo quedó Yo lo estoy acompañando con frijoles de la olla Y sopa de arroz Al final les voy a dejar el enlace De cómo se prepara esta Para que quede separadita Y bien rica Entonces vamos a ver El chilito me recuerda al mole de olla Queda bien rico Se lo recomiendo así Si les gustó el video Le hacen me gusta Y lo comparten con sus amigos También si eres nuevo en el canal Te invito a suscribirte Y hacerle clic en la campanita Para que te lleguen notificaciones Cuando suba videos de recetas como esta Así de deliciosas y tradicionales Y yo aquí le voy a seguir Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!